Hoy no va destapado Si lo cachamos igual Si lo quieren hacer destapado lo hacemos destapado Va uno encima del otro Por eso es la chorrea de 5 por arriba Todas las penas están como el chorre Pues es la que lo hacen vieja gorda no vamos a poner nosotros Vamos a ver, ¿a dónde lo hacemos? Aquí Aquí mismo La clase de juego de esa Y si lo hacemos aquí pues Y si lo hacemos aquí pues No pues aquí está bien Aquí está Tiene que estar parejito el suelo Y no es lo mismo vamos a hacer papá Yo dijo que no es de moverlo por el lado Me acuerdo que el juego que hicimos Dice se le hizo poquito peso y sabe por qué va a jugar todo por estar encaramada en la silla porque las dos estaban encaramadas y las dos pesan y poquito pesan las dos 150 a 140 y no tengo a amar y caía aquí a la rave entonces vamos a hacer los equipos vamos a hacer los equipos equipo de la sirena no la 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 cuatro pasos para allá la vez y pollo lagar si puló los otros 4 24 24 y 24 como cuatro tú y yo tú y ella por arriba por abajo vaya entonces el primer equipo vaya el que el equipo que haga las cuatro se lleva un premio sí un aplauso de todos cuánto 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 uno por uno y evitan hablar entre ustedes para que se oiga bien ya evítense de hablar con un armando por favor porque ya están hablando ellos a la diga cuánto 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 20 dólares porque sin dinero no 20 dividiendo los 4 5 y es algo viejo todo pisto 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 va entonces es una cosa hagamos algo si quieren premio a el equipo que pierda tiene que darle un dólar al equipo que gane un dólar por integrante si quieren pisto si quieren pisto bueno o sea el equipo que el equipo que pierda un dólar por cada integrante va a darle cuatro dólares al 195 pues para que sean cinco dólares 195 por integrante del equipo que pierda al equipo que gane y si ganan dos entonces el dinero el dinero de los equipos perdedores se le pasa a los equipos ganadores y los equipos ganadores van a pagar todas las horas que desperdicien y bueno a todos por la vez interesada primero vamos a hacer vamos a hacer el experimento 4 para hacerle hola hueva a acabar vaya la pelota la pelota la pelota h la gran pasa no es que no tiene que estar firme el suelo lo más parejo posible para que repote bien en el lugar de la cancha pero aquí está bien aquí lo hicimos la primera vez no no salía usted no no fue el de ella y y no no dice el marita más arriba yo sé dónde estaba canteando porque estaba en eso ya se lo hacía va 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 no ejemplo nada más ejemplo ejemplo hagamos un ejemplo a seguir espérate espérate ay dios mío y esto que chiquitín si estamos todos atrás quita la mano recuerden que la misión es agarrar uno por cada uno si ya y aquí que se va a poner por ahí es que es un ejemplo hija un ejemplo pueden ser cualquier cuatro espere 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 que el pey va ah pues ahí es metido o sea ahí para julio no es porque en el video hay que rebota bien chido la cosa es porque caían a plomo y rebotan a plomo esta no cayó bien no cayó bien jajajaja no es que tiene que caer bien no es que tiene que caer bien esta se molestó a la chocha espérate papi espérate esta tiene que molestar a la chocha y le ha dejado chocha que ver en ese video saber cuantos intentos hicieron si esta la drogando quien la va agarrar y estirarlas y aún así no lo agarra jajaja vaya 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 déjame algo bien más para ellos para que queden bien la cámara opon consistent las plomones los del equipo tienen que decirle para allá para acá para acá para allá cuando ve a ayudarle porque el que está ahí no ve si está rectimiento Tiene que estar en línea. Ya no lo muevas. Démosle, démosle. Ya, ya, ya. Vaya, así se puede. A ver. Es que el chubar tenía que abrir la llamada. Vaya, una desperdiciada ya. Una agitada. Julio la apaga. Pobreito. Ponle la boca, guaruti. Agitada. Hacele como un champán. Hombre, van a llenar todo aquí de agua. Sí, hombre. Sí, sí, así tiene que ser. Es que sí, tiene que caer recta. Ya va de metido. Ya va de metido. Allá habrá caído. Vale, entonces estamos listos. Equipo número uno. La sirena. La pepa. La joano. Enano. 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 Siempre. en las salas de uvas albacola adentro vaya salvacolas aquellas bellas así que la mayoría no va a despreciar el presidente equipo puede utilizarla vamos a dar tres intentos equipo cada uno tres intentos nada más equipo yo no pongas aquí dígale que está mal yo no pongas aquí dígale que está mal dígale que está mal y está el canteado para el lado de él yo no dígale no pero es que aquí es aquí es agarrar las cuatro no eliminatoria no eliminatoria no a la hora de la hora como va a saber cuál te toca no quedan bueno dígale yo no yo no adiós y y y y el segundo intento va a ir y y y y vayan preparando su 95 no 25 de castigo por no hacerlo bien al dinero un concurso despierta o ganar ganar y ganar vayas o que en la que son sus cuatro sodas no agarrar otras cuatro y como vean ello mejor y ahí no hay no va a poder ya no le cabe